Sí, el certamen tiene 26 años y bueno, este año lo desarrollamos como todos los años con el tema, digamos, este de que tenemos la gran posibilidad de hacer los tres ítems en el teatro que es teatro, música y danza. Hicimos el pasado sábado el ítem música y ahora el domingo que viene nos preparamos para hacer el ítem danza. ¿Los jóvenes siguen acompañando esta propuesta masivamente como lo han hecho durante años? Sí con entusiasmo, no sé si masivamente, digamos. Tenemos por ejemplo ítems que han crecido más y otros que se han mantenido. Por ejemplo, fotografía este año creció mucho, ya nos presentaron 36 fotos, que lo normal son 29, 30 y también se mantuvo teatro con 7 obras de teatro. Bajó un poquito música porque algunos colegios tuvieron que viajar y estamos viendo el tema de la fecha que es algo bueno a replantearnos el año que viene. Y danza, por supuesto, siempre es un éxito, nunca bajan de 10 cursos. ¿Siguen estando todos los ítems que han participado históricamente del Gualeguachú Joven? ¿O han ido variando, han cambiado uno, han sacado uno, han entrado otro? Desde el 2008 que se mantienen los mismos, digamos. Desde que comenzó estuvo Fogatas, que fue hasta el 2008, y a partir del 2008 que no estuvo Fogata empezó Fotografía. Y bueno, se mantienen Letras, Fotografía, Pintura Mural, Teatro, Música y Danza. ¿Cuántos ítems son en todo lo que es Gualeguachú Joven? Y son 6 ítems, y los chicos para anotarse y con derecho al premio tienen que hacer 3 en forma obligatoria. ¿Cuál es el premio? El premio es dinero, digamos, dividido en 4 premios. Es decir, antes se daba un solo premio, después se dieron 3 y ahora estamos dando 4 premios. Que es el dinero que a su vez ellos a su vez les sirve porque eso después lo utilizan para Carroza o para el día del 25 de mayo que es el stand. Y también algunos lo usan para la campera de sexto año. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes participan de Gualeguachú Joven? Y más o menos entre, estamos entre, en el total serían unos 1500, 2000 tal vez. ¿Se piensa seguir con el Gualeguachú Joven y de alguna manera dar una vuelta de rosca para que tenga más acompañamiento? Bueno, sí, por ejemplo, en el Little Música estamos pensando a ver cómo podemos incorporar instrumentos que los chicos puedan hacer música sin ese compromiso de tener que armar una banda que por ahí es complicado en cuanto a los costos. Y entonces ahí les da un poquito de miedo y bueno, y la situación por ahí no ayuda para eso. Entonces, muchas veces la idea es que todo aquel que quiera hacer música lo pueda hacer. Estamos pensando cómo hacer, a ver, para que se pueda hacer con poquitos instrumentos y se haga música igual. Por último, el domingo va a ser el ítem danza. El domingo 25 en el Teatro Gualeguachú vamos a hacer el ítem danza. La entrada cuesta 50 pesos y se va a realizar a las 19 horas.